Ecuadorianos, el pasado viernes del Presidente de la República anunció el Plan de Respuesta Sanitaria, Económica y Social a la triple emergencia a la que nos enfrentamos, enfocándose en lo inmediato, la resistencia de la Nación durante el confinamiento. Ello requiere un esfuerzo humanitario y solidario para garantizar la supervivencia de personas, empleos y empresas durante la cuarentena, lo cual incluye, uno, el despliegue de 760 millones de dólares inmediatos para la adquisición de equipos médicos de protección, test de protección, medicamentos, camas de cuidados intensivos, hospitales móviles, respiradores, etcétera. Dos, la protección a los más vulnerables, con un bono de protección por 60 dólares a un millón adicional de familias con un presupuesto total de 150 millones de dólares. Llegaremos a otro millón más con las contribuciones de la Cuenta Nacional de Asistencia Humanitaria. En total, apoyaremos a la subsistencia de 3 millones de familias. Este componente humanitario organiza la ayuda del que más tiene al que más necesita. Agradecemos a todas las iniciativas sociales y privadas que se han organizado para aliviar el dolor de los más vulnerables. Esta noche profundizaré en los otros componentes del Plan de Gobierno, la reactivación y la recuperación, enfocándome en la preservación del empleo y del tejido productivo. Para esto, en primer lugar, debemos reconocer nuestra realidad. Nos encantaría contar con los recursos económicos para desplegar los apoyos en la magnitud y en la velocidad con la que lo están haciendo, por ejemplo, Chile, Colombia o Perú. Pero nuestro rango de maniobra es extremadamente limitado y nuestra respuesta de política pública debe ser distinta. Nuestra economía tiene cinco grandes restricciones. No tiene espacio fiscal, no tiene ahorros públicos, no tiene reservas internacionales suficientes, no tiene acceso abierto a los mercados internacionales y no puede expandir el crédito si no recibe dólares de afuera. Los ingresos petroleros caerán en este año en 2.500 millones de dólares y el ingreso tributario en 1.800 millones de dólares más. La economía podría decrecer en más de cuatro puntos del PIB. Nuestra capacidad de apoyo a la reactivación económica va a depender tanto de los recursos que podamos levantar en el exterior, del esfuerzo colectivo, de la renegociación de la deuda y de la reducción del gasto público innecesario. A pesar de estas restricciones, el Gobierno inició apoyos para dar oxígeno a los ciudadanos y empresas. Diferimos los plazos de pagos de impuestos, eliminamos aranceles para insumos médicos, implementamos el teletrabajo, regulamos el refinanciamiento de los créditos, suspendimos los cortes de servicios básicos y activamos 150.000 tiendas de barrio. Además de lo dicho, escuchando distintos planteamientos, hemos decidido emitir un nuevo decreto para ampliar el beneficio de diferimiento de impuestos por seis meses a pequeñas y medianas empresas. El IES diferirá los pagos del aporte patronal de las microempresas por tres meses. La CFN creará una línea de crédito de largo plazo a tasas que no superen el 2% para sostener los empleos, con un aporte inicial de 500 millones de dólares de la contribución de las empresas y un aporte adicional de los recursos externos. Hemos planificado reducir atrasos con proveedores de este año por mil millones de dólares. Pero eso no es suficiente. Para evitar la generalizada destrucción de empresas y plazas de empleo, será inevitable generar acuerdos cooperativos y equitativos entre las partes. Como dijo nuestro presidente el viernes, la realidad ha superado a las reglas legales y nos obliga a crear nuevos acuerdos. ¿Cómo podemos racionalmente exigir que un negocio cumple estrictamente con todas sus obligaciones si no tiene ingresos porque en estas circunstancias no está vendiendo? Repito, la realidad ha superado a las reglas legales. Para hacer esto posible, el gobierno incluirá en el proyecto de emergencia humanitaria un régimen en el que el acuerdo entre las partes será la norma. Este régimen permitirá que todos los aspectos relevantes para el funcionamiento de la economía se puedan acordar con la finalidad de preservar al máximo posible los trabajos y las fuentes de esos trabajos. Por ejemplo, para evitar despidos se podrán acordar nuevos salarios, se podrán acordar jornadas diferentes de trabajo, así como también extensiones de plazo y periodos de gracia para las deudas, reducciones de cánones de arrendamiento, etc. Evitar los despidos es el objetivo. El gobierno establecerá garantías para que los más débiles no salgan perjudicados. Por ejemplo, las empresas que se acojan al régimen de acuerdo entre partes no podrán pagar dividendos durante el periodo de recuperación y deberán comprometerse a preservar las fuentes de trabajo que se hayan acordado. El Estado ofrecerá apoyos crediticios y de liquidez a las empresas y trabajadores que hayan llegado a acuerdos. Se exigirá absoluta transparencia y veracidad de la información. Cualquier manipulación de cifras generará fuertes sanciones a los responsables. En aquellos casos en los que, lamentablemente, las partes no puedan acordar y las empresas deban cerrar, se acogerán a un régimen de liquidación que tendrá vigencia temporal dos o tres años y que será claro, sencillo y expedito. En este régimen temporal de liquidación, los trabajadores estarán arriba en la prelación de pagos. Es decir, serán los primeros en cobrar con base a los activos que entren a liquidación. Se aplicará todo el peso de la ley a quienes dolosamente intenten quitar valor de las empresas en su propio interés, previo a la liquidación. El principio de acuerdo entre las partes es general y medular. El sector público también buscará acuerdos para reducir el peso de la nómina, minimizando despidos. El presidente ya ha dispuesto la reducción del 50% de los salarios de las más altas autoridades del Gobierno Nacional y esperamos que esto sea tomado como ejemplo a seguir en todos los niveles de gobierno. Asimismo, hemos perfeccionado el aporte de los servidores públicos. Aquellos funcionarios que no pertenezcan a las áreas de salud, policía, fuerzas armadas y educación y que ganan menos de mil dólares, se acogerán a la tabla de contribución humanitaria y aquellos que ganan más de mil dólares, que repito, no están en los sectores de salud, fuerzas armadas, policía y educación, aportarán más, es decir, con un 10% de su remuneración. Esto suma cerca de 250 millones de dólares anuales. Debemos subrayar que hemos ya realizado un recorte presupuestario importante de 1.400 millones de dólares por el efecto de la caída del precio del petróleo. Para el tercer componente, esto es la recuperación, una vez terminado el régimen especial de acuerdo entre las partes, tendremos que funcionar con reglas de juego permanentes que conduzcan al crecimiento con equidad social. Tenemos una enorme tarea y de gran importancia que cubre muchos campos que solamente pueden ser construidos sobre la base del consenso. Uno de ellos es nuestra deuda externa. Hemos iniciado su renegociación para contar con más recursos para destinar a los más pobres. Buscamos un ahorro inicial con los tenedores de bonos por 811 millones de dólares. Accederemos a más de 3.000 millones de dólares que llegarán entre abril y mayo del Fondo Monetario Internacional, Bancos de Desarrollo Chinos, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y CAF. Esto no es suficiente. Vamos a pedir mayor apoyo a estas instituciones. Adicionalmente, en el campo laboral, el país debe abandonar el viejo paradigma para ir a un sistema que promueva la generación de empleo formal y que proteja al trabajador en su movilidad, que nos aleje de la informalidad, que piense en aquel que no tiene trabajo. En el campo tributario, Ecuador requiere de recaudación suficiente para eliminar la dependencia de los ingresos petroleros y promover la inversión. Como lo hemos dicho, el país necesita dejar de subsidiar al contrabando de los combustibles, la contaminación ambiental y a las personas que más ingresos tienen. Trasladaremos la presión de recursos que tiene el Estado hacia el sector privado en ese campo. Los subsidios deben ir a los más pobres. También debemos proseguir con la aprobación de reformas importantes que ya estaban preparadas, como el Código de Finanzas Públicas, el Código Monetario y la Ley de Empresas Públicas. Todo esto requerirá el apoyo de la Asamblea Nacional para asegurar la supervivencia de una economía viable, evidentemente haciéndolo deponiendo intereses partidistas y ubicando al Ecuador por encima de cualquier otro interés. El Ecuador y el mundo necesitan transitar por circunstancias excepcionales. La incertidumbre que genera esta situación sin precedentes es tan grande que no podemos decir que estaremos exentos de errores, pero trataremos siempre de guiarnos por el interés nacional y protegiendo a los más vulnerables. Somos un equipo de 17 millones que enfrenta a un enemigo externo e invisible, que no distingue raza, condición socioeconómica, región. Tenemos que actuar solidariamente. El camino es difícil, pero si todos apoyamos y cedemos posiciones, hay luz al final del túnel.